¡Hey! Muy buenas a todos de Geta5 y buenas noches, hoy os traigo la actualización 1.14 que ya ha salido hace muy muy poco así que ya la podréis descargar y bueno, algo que trae esta nueva actualización y que la verdad me ha gustado bastante es este nuevo coche que fijaros que tiene 6 ruedas la verdad que me encanta, es que está chulísimo y además es muy muy grande y bueno, tiene plaza para 6 personas vuestros amigos se podrán montar también aquí atrás y desde aquí disparar a la policía cubriéndose y todo y la verdad que está bastante chulo otra cosa que me gusta bastante de este coche es que imaginaros ir con él por la montaña o algo así, la verdad que puede ser una maldita locura la verdad que está bastante chulo este coche, es muy grande como podréis ver y además lo de las 6 ruedas hace que esté aún más chulo fijaros que os ya le he dado el coche ese y como se ha movido, así que la verdad que me gusta bastante este coche que hayan añadido esto así vehículos grandes, la verdad que están bastante bien que los vayan poniendo y vehículos raros sobre todo por lo de las 6 ruedas la verdad que me gusta bastante y bueno, voy a enseñaros ahora como podréis conseguirlo y la verdad que está chulísimo este coche si podéis comprarlo, comprarlo porque la verdad que tiene bastante buena pinta bueno pues ya estamos aquí, ahora os voy a enseñar como podréis comprar este coche que la verdad que está muy muy chulo, a mi me ha encantado y bueno, ¿qué tendréis que hacer? pues bueno, simplemente tendréis que ir a la bolita de internet y una vez que estéis aquí tendréis que ir a viajes y transportes una vez que estéis en este apartado, bajaréis hasta este que es el tercero y tendréis que comprar este coche que como veis aquí se llama Dusta 6x6 tiene acceso para 6 personas este coche y la verdad que me gusta muchísimo, sobre todo por lo de las 6 ruedas y que es muy muy grande ¿qué es lo malo de este coche? pues que solo lo puedes conseguir si tienes el nivel 100 para arriba si no tienes el nivel 100 pues no lo podrás comprar, en mi caso yo lo he enseñado en el modo campaña ya sabéis que ahí podréis tener todos los coches gratis si vais a cualquier garaje y podréis probarlos y bueno, voy a intentar a ver si consigo algún truco para poder pasarlos del campaña online poder guardarlo desde aquí y si lo consigo pues intentaré subirlo lo más rápido posible para que los que no tengáis nivel 100 y no tengáis el dinero suficiente para comprarlo lo podréis tener y bueno, como veis aquí vale 249.000, es un poquito caro pero la verdad que merece la pena porque está bastante chulo y lo he dicho, si encuentro algún truco para poder pasarlo del campaña online os lo traeré al canal, así que si todavía no estáis suscritos, suscrídeos para no perderos ningún vídeo espero que os haya gustado, dejadles para más y nos vemos en el siguiente